Buenas tardes, mi nombre es María Botella y os voy a contar cómo abrir cuenta de opciones con Radio Station. Lo primero os voy a contar un poquito sobre Shark Opciones, que es la que ha tenido la iniciativa para trabajar con Radio Station. Yo pertenezco a la escuela, la verdad es que es una escuela estupenda. El director de la escuela se llama Sergio Nozal. Sergio creó la escuela en el 2009 y bueno, si queréis ver un poco sobre la escuela podéis ir a este link. Y es una escuela que está especializada en opciones en castellano. Es el programa que utilizas, es un programa de formación continua, quiere decir que tú tienes, tú te puedes ir viendo los temas por tu cuenta, pero siempre mes a mes y subiendo, pues siguiendo, pasando de módulo según vas avanzando. Entonces, bueno, ha conseguido un acuerdo con Radio Station por el que se puede entrar a la plataforma gratuita durante los seis primeros meses. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se hace con unas claves, que hay unas claves que están aquí, ¿vale? Si queréis los códigos los podéis pinchar en este link y bueno, depende de cuándo abráis la plataforma, pues será un código u otro, pero vamos, no tiene mucho más. Lo que ellos ofertan por Internet son dos meses más y Sergio ha conseguido seis, que está muy bien. Hay un contacto que se llama Harry Rawlinson y que habla español. Es un chico encantador y aquí tenéis, si queréis, su email para poder contactar con él. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar a ver cómo se abre la plataforma. ¿Cuál sería el primer paso para abrirla? Bueno, la plataforma se puede abrir de dos maneras, ¿vale? La manera más, pues, más directa, si queréis, es directamente en la página web de Trade Station, que es esta, www.tradeastation.com y en cuanto, y lo primero que hacéis es abrir una cuenta directamente, ¿vale? Aquí podéis ver, bueno, en la plataforma podéis ver los precios, podéis ver, pues, todo lo que tienen, tienen Forex, Futuros, nosotros nos vamos a basar, o sea, vamos a explicar lo que son opciones, ¿vale? Que es lo que estamos especializados. Bueno, lo primero para abrir una cuenta, aquí elegimos un representante, nuestro representante es Tony Ortiz, ¿vale? Que es nuestro contante. Entonces, yo voy a escribir esto para que, aunque, si queréis, o sea, esto lo hacemos para recibir un impreso al que tenemos que mandar a Trade Station. Si queréis el impreso, os lo podemos facilitar directamente, pero así de esta manera también lo podéis, lo podéis conseguir, con lo cual yo creo que probablemente sea la manera más fácil, ¿vale? Entonces, decimos que somos de España, aquí te preguntan, te piden un código, con lo cual, un código, un teléfono, perdón, con lo cual metemos, pues, el teléfono que tengáis cada uno, y una dirección de e-mail, que una dirección de e-mail, pues, igual, yo meto, pues, una dirección que sea, la que sea, una de Yahoo, bueno, la que sea, y continuamos. También podéis pedir los códigos con estos teléfonos, ¿vale? Los teléfonos estos de aquí, si llamáis a Estados Unidos o internacional, también os atienden, además hablan español casi todos, y es muy cómodo. Bueno, seguid rellenando esto, yo voy a rellenar que trabajo con opciones, de las comisiones, os cuento un poco. Hay dos tipos de pagar comisiones, dos maneras. Una es cuando operas por operación, ¿vale? Que sería la primera, y otra es operar, pues, con unos packs, te hacen un descuento, si operas con más de no sé cuántos contratos, pues, te hacen un descuento. Lo que pasa es que para opciones no existe. Ves que en opciones te cobran un dólar por contrato, ¿vale? En cambio, tú, por ejemplo, cuando haces acciones o ETFs, sí que te empiezan a cobrar unos descuentos si contratas esta manera de pagar comisiones, ¿vale? El flat fee commission. Bueno, yo le doy al preserve porque al final voy a hacer opciones sobre todo, pues, no va a dar igual. Bueno, también le digo que es una cuenta individual, aunque también le podéis hacer una cuenta conjunta, ¿vale? Con, pues, puedes hacer más tipos de cuentas. ¿Queremos margin account? Bueno, pues, igual. O sea, margin account, si queréis, luego os cuento un poco, pero, vamos, ya sabéis que es una cuenta apalancada y que tiene un riesgo asociado. Entonces, yo le digo que sí y quito también el código este de promocional porque no funciona. No funciona aquí. Entonces, como lo que vemos es que nos manden el formulario, seguimos por adelante y ya está. Entonces, aquí te están diciendo que, bueno, que para, o sea, un poco lo que son las normativas de 3D Station. Se dice que para acciones tienes que tener, para la cuenta margin, o sea, para operar intradía, tienes que tener más de 30.000 dólares, ¿vale? Para trading, day trading accounts, ¿vale? Y, en cambio, tienes que tener, tienes que ingresar 5.000 dólares para las demás cuentas. O sea, que realmente para abrir una cuenta con 3D Station tienes que tener un mínimo de 5.000 dólares, ¿vale? Que, bueno, depende del cambio, pues, serán 4.000 y pico euros. Más, bueno, futuros y forex, pues, tienen, para forex, por ejemplo, te piden muy poquito, ¿vale? Entonces, aquí tienes que rellenar más cosas. Tienes que rellenar aparte del nombre, te piden la dirección, pues, bueno, cada uno puede meter la que sea. Yo digo que vivo en Madrid, en España, en State, no sé por qué no me deja rellenarlo, la provincia, Madrid también, el código postal, pues, 28, el que sea, el teléfono y la dirección ya la tenemos, ¿vale? El representante es Tony Ortiz, que ya la tenemos. Y, ¿cómo hemos sabido hablar de 3D Station? Bueno, pues, abrimos de esto y le decimos que online trading academy. No, pues, está, 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 no está. ¿Qué más? Que si eres un profesional, suscríbete, tal y cual, como yo no lo soy, le digo que no. ¿Vale? Y luego, el código promocional, ya os digo que no lo rellenéis todavía porque no os lo va a coger. Y sigo para adelante. Entonces, ahora, ya sé que nos mandan lo que son los, pues, los, el W8, que es lo que tenemos que firmar para que 3D Station nos haga la cuenta. Bueno, lo primero que nos dice es, bueno, nos cuenta un poco cómo abrir la cuenta con 3D con ellos para Europa, ¿vale? Por eso, si fuéramos a ser ciudades americanos, no tendríamos que, o sea, se podría hacer online, creo. Pero, como somos europeos, pues, nada, rellenamos todo lo que nos piden y va a estar. Nos dan aquí un teléfono para Europa y un teléfono internacional. Hay gente que habla español. O sea, que si llamáis y te di directamente a hablar con alguien en español, pues, fenomenal. Otra cosa, se puede. Mira, te dicen cuando terminas todo lo, o sea, de rellenar todos los documentos, los documentos los envíes a esta dirección, ¿vale? Junto con estos documentos, tienes que enviar una lista con, o sea, tienes que firmar los documentos, ¿vale? Tienen que estar tu firma original, no puedes mandarlos por email ni nada. Luego, tienes que pedir una copia del pasaporte, una copia que verifique tu, un documento que verifique tu dirección, que puede ser la luz, el agua, el teléfono fijo, puede ser también, no sé, un volante de empatramiento, por ejemplo. Que creo que es de menos de tres meses, eso luego nos lo vuelve a decir otra vez, más adelante. Y el W8, que es el que vamos a ver ahora. Otra cosa, en vez de mandarlo esto a esta dirección, mandar todos los documentos, también puedes llamar, ¿vale? Al teléfono este o por email para que te manden un mensajero, un mensajero con Forex, creo que es, y te recoge los papeles, que así es más cómodo. Eso ya como queráis. Bueno, te dice aquí, os recomiendo que lo leáis todo, te dice que TradeStation, pues va a verificar todo lo que estés mandando para ver si eres un cliente potencial, porque puede que no lo seas. Entonces, si no lo seas, si no lo eres, te lo van a notificar, ¿vale? Por, pues yo qué sé, por el número, o sea, por el capital que tengas, por lo arriesgado que seas, no tengo ni idea. Pero vamos, todo este formulario es para ver si eres un cliente potencial o no. Bueno, pues vamos a empezar a rellenar el formulario. Lo primero, aquí, vamos a ver, lo voy a rellenar con mayúsculas para que lo veáis. Aquí ponemos a Tony, bueno, Tony Ortiz. Aquí sí que ponemos ya el código, ¿vale? Que es el para este mes, el 8299 AA12. Luego va cambiando, creo que es el siguiente, es AB, febrero, AC, marzo, bueno, va cambiando. Y luego aquí ponemos SARC opciones, ¿vale? Para que sepan que venimos de parte de Sergio. SARC opciones, ¿vale? Bueno, hemos abierto un preset, ¿vale? O sea, por contrato. Y aquí rellenamos el nombre, ¿vale? Bueno, lo voy rellenando, venga, así lo vais haciendo a la vez si queréis. Y ya está. Mi nombre, María Botella, que ya sabéis cómo me llamo. Bueno, luego, permanente adres. O sea, la calle, la calle de mi, de donde vivo. Pues, en Goya, en Madrid, en Madrid, ¿vale? Luego, que el código postal, pues es el que sea. Y el país, España. Bueno, luego nos piden una dirección de, una dirección de, una dirección de, una dirección de media adres, para mandarnos las cartas. Si es el mismo que donde vivimos, pues nada, no hace falta que lo rellenemos. Clicamos aquí y ya está. Bueno, el primer número al que nos pueden llamar, pues el que sea, 34, el que sea. Y el celular, pues 34, pues el que sea, ¿vale? También, el teléfono de la casa y el del fax, si lo queréis dar. El email, bueno, pues el email, como nos lo van a pedir, pues nos lo van a pedir siempre. Y es bueno que tengan contacto con nosotros por email, pues lo rellenamos. Bueno, aquí, nuestra nacionalidad, ¿vale? Spanish, somos españoles, la gran mayoría, y si no, pues de donde seáis. Y la fecha de nacimiento, bueno, pues tenemos una, o sea, cada uno, pues que meta la fecha. Yo la voy a meter, ya sabéis que allí en Estados Unidos lo hacen al revés, pero yo la voy a meter, pues 1900, pues eso, como cada uno que meta su fecha de nacimiento, como es aquí, vamos. Entonces, tampoco nos complicamos más. Decimos, si estamos casados o si estamos solteros o casados, si tenemos hijos, si hay 5 hijos o si no tenemos ninguno. Aquí nos están preguntando el grupo de retención al que pertenecemos, ¿vale? Pues un 40 de retención, un 20, el que sea, ¿vale? La ocupación, o sea, ¿qué nos dedicamos? Pues si somos vendedores, si somos lo que sea. Yo, por ejemplo, voy a poner que soy arquitecto. El tipo de negocio, pues construcción, ¿vale? Cada uno, pues sea las finanzas o lo que sea. Y cuántos años lleva dedicado, pues el tiempo que sea. ¿Quién te ha contratado? O sea, esto es la empresa a la que perteneces. Bueno, pues no sé, cada uno que ponga la que es. Te preguntan, aparte del nombre de la empresa, la dirección de la empresa, la ciudad, bueno, pues todos los datos. Provincia, código postal y país, ¿vale? Entonces, aquí tienes que rellenar solamente esto si estás retirado, si estás jubilado, ¿vale? Lo siguiente, si tienes algún, o sea, lo siguiente, si tienes algún relevante académico, o sea, si eres un profesional cualificado de finanzas, de negocios y tal. O sea, por ejemplo, si trabajas en un broker o cualquier cosa, lo pones aquí, ¿vale? Si estás atendiendo a un curso, algún curso de financiero, ¿vale? Por ejemplo, pues, por sufrir esas opciones, vale perfectamente. Vale. Que si has tenido antes una cuenta de Street Station y durante cuánto tiempo. Yo como no he tenido, pues no relleno, ¿vale? Bueno, y ahora ya nos empiezan a preguntar la información financiera. En la primera columna nos están preguntando cuánto ganamos anualmente, ¿vale? Los ingresos anuales. Aquí, bueno, pues dividido en cuatro, ponemos el que, cada uno que tenga. El patrimonio neto, en la segunda columna. La tercera, el líquido, ¿vale? Y la tercera, la cuarta, la cartera financiera que tenemos. ¿Vale? Pues, eso, esto, ya tendríamos que tener los ingresos y todo, pues lo rellenas. ¿Qué me está preguntando? El origen. Este es lo siguiente, el siguiente recuadro es el origen de ese dinero. Bueno, puede ser, puede ser asalariado, ¿vale? Puede ser un regalo, una herencia. Esto de aquí es, si te ha venido de un seguro, si tienes una asignación legal, ¿vale? Una pensión. Esto es, si tienes ahorros y si vienen de los ahorros, inversiones o propiedades inmobiliarias, ¿vale? Y si vienen de cualquier otro sitio, bueno, pues también lo ponen, el origen del dinero. El banco al que eres, bueno, pues el Banco Santander, el, no sé, la dirección del Banco Santander, esa es la dirección donde tienes la cuenta, el país, el account number, o sea, el número de cuenta, el código del banco y el SWIFT del banco, ¿vale? Cada uno, pues depende si es el Santander, la caja de, bueno, pues rellenamos cada uno nuestra, la información que nos piden. Lo siguiente, nos piden el trading, la información de trading, ¿vale? Lo primero que nos preguntan es, esto es para Trade Station de Europa y que todo va a estar en dólares, ¿vale? Esto va a estar en dólares, en US dollars, ¿vale? Entonces, te dicen que si sabes, o sea, que si sabes, que si entiendes la naturaleza de una margin account, o sea, de una, de transacciones con margen, ¿qué quiere decir? O sea, que sabéis que las cuentas margin son apalancadas, ¿vale? Trade Station apalanca cuatro veces durante el día y dos veces por la noche, ¿vale? O sea, es cuatro a uno por el día y dos a uno durante, por la noche. Entonces, bueno, decimos que sí, que sí que sabemos lo que es una cuenta apalancada. ¿Qué más? Nos están preguntando luego que cuánta experiencia tienes con cuentas, con cuentas apalancadas. O sea, da uno la experiencia que tenga, ¿vale? Pueden ser CFDs, puede ser lo que sea, o sea, tipo cuenta. Y luego te dice que si sabes que con una cuenta de este tipo puedes perder más de lo que habías invertido al principio, ¿vale? O sea, eso lo sabéis. Si no sabéis lo que es una cuenta apalancada, antes de empezar a hacer esto, miradlo. Porque se puede abrir con Trade Station también, en vez de una margin account, se puede abrir una casa, un cash account, ¿vale? Que es sin apalancar. Simplemente, pues, puedes invertir el capital que tienes. Bueno, y, bueno, entonces, como dices que sí, que estás de acuerdo, dices que sí. Vale, te preguntan la experiencia que has tenido en trading. Sobre acciones, opciones, futuros, forex y aquí un poquito más abajo, CFDs. A ver si no es así. Entonces, yo, por ejemplo, digo que en opciones, pues, tengo una experiencia de dos años, que hago al mes, pues, hago, yo qué sé, hago 100 contratos de opciones y que hago por una cantidad de más de 100.000, bueno, de lo que sea. Cada uno que rellene esto, ¿vale? Y siga. Los céspedes están aquí, ¿vale? La siguiente casilla. Nos está preguntando, bueno, que si sabemos el riesgo que asumimos con la volatilidad, o sea, que además de las acciones, la volatilidad y tal. Sí. Decimos que si aceptamos también. Y que si estás de acuerdo con tu experiencia y tal, pues, que también, ¿vale? Otra experiencia relevante, pues, si tenéis algo que contar, pues, lo ponéis aquí, ¿vale? Te pregunta aquí si tenéis, a ver, esperad un segundo. Si habéis tenido, ¿vale?, alguna cuenta con otro broker, ¿vale? Alguna cuenta autorizada con otro broker, pues, no lo sé. O sea, si es que sí lo ponéis y si es que no, pues, no. Yo, por ejemplo, he tenido cuenta antes con Interactive Brokers que sigue y entonces, pues, lo compro. ¿Account score está abierta o está cerrada? Bueno, pues, ya la he cerrado, ¿vale? Si tenéis con más, pues, con Ameritrade, con lo que sea, lo vais poniendo aquí y decís, está abierta o está cerrada. Dice que si tenéis un interés financiero con esta cuenta, con esta firma, yo digo que no, ¿vale? Y que si este estado empleado por un broker anteriormente, pues, en mi caso, no. Bueno, si es que sí, ponéis con quién y que si eres un director o un, bueno, si has estado en alguna oficina financiera o tal y cual. En mi caso también es que no, la mayoría, en principio, pero si has trabajado con algún, pues, con alguna entidad o eres director de, pues, hay que ponerlo. Vale. Aquí, lo siguiente, Evidence of Parentitiana 3, ¿vale? Te están diciendo que la Unión Europea tiene que hacer una regulación sobre anti-blanqueo, o sea, para el blanqueo de dinero, para anti-blanqueo de dinero. Entonces, para eso, bueno, pues, lo que comentábamos al principio, tienes que mandar de la lista el pasaporte, ¿vale? O, o sea, el carnet de identidad o el carnet de conducir. O sea, te valen una de estas tres cosas. En la lista B tienes que apuntar una factura con menos de tres meses, una factura de, pues, eso, el agua, el gas, el teléfono fijo. También puedes, o sea, algo del ayuntamiento, vamos, un impuesto municipal, también con menos de tres meses, ¿vale? Y, vale. Y entonces, aquí tienes que poner lo que has adjuntado. Tú eres el main account, ¿vale? Tú eres el principal. Entonces, tú pones, yo adjunto, como me he adjuntado mi pasaporte, pongo aquí el número de mi pasaporte y digo que ha sido de mi pasaporte. Ya está. Ahora, os voy a explicar una cosa que tú puedes abrir una cuenta conjunta con alguien, ¿vale? La cuenta conjunta puede ser de dos maneras. Una, o sea, de la primera manera que está aquí abajo, ¿vale? Tú aquí puedes poner, y aquí tienes que adjuntar, si lo has abierto con alguien, el DNI y lo que has, también, si es con el pasaporte o con el carnet de conducir o lo que sea de la otra persona. Y puedes abrir esa cuenta con Right of Supervisioneship o Tenants in Common. ¿Qué quiere decir? La primera es que si uno de los dos muere, el dinero pasa automáticamente al otro. Todo. Y, en cambio, la otra es que si uno de los dos muere, su dinero pasa a sus herederos. ¿Vale? Bueno, pues esto, si habéis una cuenta con alguien, tenéis que rellenar cuál de las dos opciones queréis y tenéis que poner aquí todo lo que hemos puesto del nombre, todas las preguntas que nos han hecho de la otra persona. ¿Vale? Y todo esto, y veis que es exactamente lo mismo que hemos rellenado antes, la experiencia financiera también, si sabes lo que es un margin account, todo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esto lo seguimos pasando, ¿vale? Que no nos, o sea, no, yo no lo voy a rellenar porque no, a veces, no cuenta con nadie. ¿Vale? Trade Information. Trade Information. Aquí, si no queréis recibir documentación e información de Trade Station, ni por email, ni por fax, ni nada, también decís que no, ¿vale? Tendréis que clicar aquí para no recibir. Y a ver, bueno, y aquí. Entonces, llegamos a esta pantalla que sí que hay que rellenar. Me dice que si tú vas a trabajar con opciones, y en nuestro caso sí que vamos a trabajar con opciones, claro. Le decimos que sí. Luego, otras inversiones. Te dice que si tienes bienes, paraísos fiscales o ahorros. Bueno, pues en mi caso, ahorros. Y que si, o sea, que para qué lo quieres, las inversiones, que cuáles son tus objetivos. Son como ingreso, ¿vale? Como ingreso mensual o como un anual, lo que sea, para que crezca, para crecimiento. O unos beneficios. Pues yo lo pongo como un beneficios. Aquí te dice que tú que marques las estrategias con opciones que tú normalmente vayas a hacer. Entonces, cover it call, put calls, o sea, comprar put calls, collars, spreads, bueno, todo. O sea, cover it puts, todo. Entonces, pues si trabajamos con opciones, lo suyo es que enseñaremos tú. Aquí, cuando imprimamos ya todo esto, ¿vale? Aquí nos piden la firma, ¿vale? Aquí tenemos que firmar originalmente. Y aquí nos dicen quién firma. Aquí firmo yo, ¿vale? Y si hemos hecho la cuenta conjunta, la join account, pues firmamos el otro y le pone aquí el nombre. Todo esto no tenemos que rellenar, que nos lo tiene que rellenar quien sea. Y ya llegamos a la última página, que también os la deberíais leer despacito. Y nos dice que sabéis que Trade Station tiene una cuota, una cuota mensual, ¿vale? Al mes. Que es de 99,95 euros. Euros, no, dólares, perdón. Vale, te dice que esta cuota para las acciones, ¿vale? Si tú haces más de 5,000, si tú haces acciones por más de 5,000 al mes, pues que esta cuota no te la cobran. Y si tú haces 50 contratos o más al mes, tampoco te cobran la cuota, ¿vale? Todo lo demás os lo leéis. Y, ah, otra cosa que también es bastante interesante. Por ser de Sarkopciones, sabéis que tenéis 6 meses gratis para que nos cobren la cuota para hacer demo, ¿vale? Entonces, si hacéis operaciones en real, hay una oferta que también se nos aplicaría a Sarkopciones que dice que los clientes reciben una retrocesión de hasta 500 dólares en las comisiones que cobran en los primeros 90 días, ¿vale? Después de abrir la cuenta. Son los 90 días después de abrir la cuenta y no después de empezar a operar en real, ¿vale? Porque es que esto lo pone, es una oferta que había en la página y, bueno, pues también la van a aplicar con Sarkopciones. Bueno, cuando, ¿qué más? Cuando rellenéis esto, cuando rellenéis todo esto, lo imprimís, lo imprimís y aquí, en esta hoja de aquí, también tenéis que firmar. ¿Vale? Aquí, en esta, aquí, en Main Account o en tal, también tenéis que firmar y el día que firmáis y el Join Account, si hay, también tenéis que poner la fecha y la firma. Todo esto lo volvéis a imprimir y también más. Bueno, y ya por último, estamos en la parte, en el W8B, este, ¿ven? Esto es para beneficiarte, para no pagar impuestos en Estados Unidos. Entonces, bueno, ¿qué nos preguntan? Aquí, el nombre de nosotros mismos, del que no quiere, del beneficiario, del que no quiere pagar impuestos, que yo soy yo en este caso, ¿vale? El país, que es España, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo? Soy individual, no soy una corporación, o sea, un gobierno, una corporación y nada. Todo lo demás, lo relleno, la residencia, mi residencia, mi dirección, país. Si es el mismo, el mailing address, o sea, donde me tienen que escribir a mi residencia, pues, no la escribo, ¿vale? Es la misma. Y, eh... Madre, espera, que hay que poner el código también, ¿vale? Me he apostado el código, que he apreciado. Bueno, y entonces aquí nos dice, dice que el residente es de España, el Beneficial Owner, que es el, somos nosotros, es de España y que por eso no tiene que pagar impuestos en los... En los... En... 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 ¿Vale? Lo firmamos, exacto, esto lo imprimimos, ponemos el día y ponemos aquí quiénes somos. En este caso somos, eh... Los sueños, o sea, la una, ¿vale? Los... Nosotros mismos. Cuando lo imprimamos, lo firmamos también aquí. Bueno. Pues ya está. Esto es todo lo que tenemos que rellenar. Nos hacemos con todo lo que nos piden, o sea, una copia del pasaporte, DNI o carnet de conducir. Una copia de una de las... De una factura, ¿vale? Que nos diga... Que diga que realmente estamos en la dirección que hemos confirmado. Y, eh... Rellenamos. Pues el W hecho. Firmamos este y lo que hemos rellenado antes de... Todo lo que nos pedía Trade Station, ¿vale? Todo esto o lo mandamos a la dirección o la... O pedimos que nos lo manden a un mensajero para que lo recoja. Bueno, otra cosa. Cuando pidáis, si escribís un e-mail o llamáis por teléfono para que os manden a un mensajero, si habláis con Estados Unidos, os van a pedir que rellenéis el nombre de la persona con quien habléis, porque van a comisión. Si, en cambio, llamáis a Europa, a Londres, pues no. No tienen ese problema. Lo digo porque sí que es verdad que nuestro contacto, en este caso, es Tony Ortiz. Y, bueno, yo es el que he rellenado. Y el código es el que hay. O sea, que tampoco, no sé si se van a poder llevar luego al final de la comisión o no. ¿De acuerdo? No tengo mucho más que contaros. Lo que sí que quiero es acabar contándoos, pues, la formación de las adopciones. ¿Vale? Realmente, yo ya os digo, llevo desde el 2009 con Sergio Nozal. Es una escuela muy abierta y se aprende un montón porque las clases están muy, muy, muy trabajadas. Tiene a una gente que colabora con Sergio, que también es una gente muy preparada y que explica, bueno, tienen... Es el programa de Sergio, el inicial del 2009. Es un programa de 12 meses que se llama Programa Spread Trader. Y es un programa que se aprende muchísimo sobre opciones y que es continuo, que un mes, pues, que hay que dedicarse todos los meses un ratito al programa. Que lo puedes enfocar, pues, te lo puedes enfocar muy rápido o más lento, depende de cada uno. Y ahora hay una especialización en Income Trader y en Swing Trader, ¿vale? Depende de cómo enfoques tu trading y realmente está muy, muy, muy estudiado y tiene, sobre todo, es muy fácil para que la gente lo pueda seguir, ¿vale? La información la podéis buscar en www.arcoopciones.com y si queréis cualquier duda que tengáis, escribid a info.arcoopciones.com, ¿vale? Porque se os contestará todo. Y nada más. Muchas gracias por atender y espero os haya quedado todo muy clarito. Pues muchas gracias. Hasta luego.